¡Peyo, qué pasa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Peyo, qué? ¡Peyo, qué? ¡Peyo, qué pasa! Hoy un vídeo súper, ultra, hiper, mega fugaz porque estoy trabajando en contenido muy guay para dentro de muy poco. Pero mucha gente me dice, ¡Eh, Peyo, nunca hablas de los hackers en Boba y Legends, echas la vista a un lado! Vale, antes de ir al hacker que me he topado yo, quería contextualizar esto. Sois muchos los que me ponéis en los comentarios, ¡Peyo, echa un ojo al top global! Yo qué sé, Xbox, por ejemplo. ¿Qué usa hacks? Tiene 100% de winrate, es imposible, no sé qué. Vale, son comentarios que me encuentro a diario. Y no es que yo no quiera darle visibilidad a un problema que es tan real como que Hanzo es el pick favorito de los épicos. Pero ya sabéis que a mí me gusta traeros mis vídeos en primera persona para dar veracidad a lo que digo. Muchos youtubers ya lo hacen y le dan visibilidad a este problema para que Muntun los banee y hacen súper bien. Pero hoy me ha pasado a mí. Hoy yo me he encontrado con un hacker y aquí estoy denunciándolo públicamente para que Muntun tome medidas. Aún así, quiero que sepáis que Mobile Legends sí actúa al respecto. Y lo sé no solo porque publiquen en sus redes sociales a los jugadores que banean por usar hacks, sino porque precisamente el problema que os voy a mostrar ahora con Matilda me lo encontré ayer en el top global con Claude. Y cuando me he metido hoy para verlo de nuevo, ya no estaba. Habían baneado la cuenta y en tiempo récord. Así que súper ultra, hiper, mega bien. Obviamente Claude es un héroe que tienen mucho más controlado que por ejemplo Matilda, ¿vale? Este es un problema que quiero que sepáis que ocurre en todos los MOBAs. Siempre hay tramposos y las comunidades trabajan duro y juntas para solucionarlo. Y fijaros, la nana me echa un Flameshot invisible. Parece un hack, pero no lo es. Es simplemente porque yo no tenía visión de esa nana y nana sí tenía visión de mí porque estaba en su torre, ¿vale? Eso no es un hack. Pero fijaros lo que me ha pasado hoy. Yo estaba aquí en clasificatoria, tan normal, veis como yo estoy número 2 con Matilda, me está interesando mucho esta heroína, ¿vale? Entonces he dicho, ay, voy a ver el top global porque yo miro mucho el local y el nacional de Matilda, pero nunca me había fijado en el global. Entonces como me está interesando esta heroína simplemente me he metido héroes, asesino, que es raro que Matilda salga en asesino, pero ahí está en asesino. Le he dado a Matilda y he empezado a ver los top globales, ¿vale? He empezado a ver el 1, he visto su winrate, sus ítems, sus objetos, que me gusta, es diferente a cómo la llevo yo, pero he dicho, ah, guay. Vamos con la número 2, que es turca. He dicho, y un turco, una Matilda turca en el global, estos turcos que no tienen muy buena fama aquí en Europa. Pero bueno, ahí está el top 2 global del mundo con Matilda. La número 3 allí de Inglaterra, de Reino Unido, mejor dicho, super, ultra, hiper, mega, bien. Pero vamos al 9, ¿vale? He estado mirando los todos por encima y me encuentro el 9, Christian, con un winrate de 100%. 100% con 325 partidas, que ya me diréis, ¿vale? Entonces he dicho, mmm, esto es muy raro, ¿vale? Además, una build que no me acaba de convencer, super, ultra, hiper, mega, dañina, ¿no? Además, me meto y veo Matilda número 2 de Indonesia, que ya sabéis que Indonesia es bueno, el culmen de Mobile Legends. Ahí está lo mejor de lo mejor y ser la número 2 Matilda de Indonesia es como ser la número 2 Matilda del mundo, ¿vale? La hemos visto en el 9 top global, pero está el 2 nacional. Entonces me he metido en sus winrace y veo 100%. Y también lo veo con IVE. Y he ido bajando y he visto más héroes al 100%. Y he dicho, qué raro, ¿vale? Porque es un jugador que ya lleva varias seasons jugando. Lleva 2000 puntos esta season de Gloria Mítica, que es una barbaridad. Y fijaros, todas con IVE, 100% de victorias. Y claro, aquí es donde está la trampa, ¿vale? Fijaros en los nombres de los enemigos. Tenemos a Vespar, aquí en Pagi. Bueno, no es muy ultra, hiper, mega raros. Me he metido en la segunda partida y fijaros, están los mismos enemigos, ¿vale? Muchos me diréis, Peyo, es normal. A veces te toca el mismo emparejamiento y si acabas de jugar una partida y vuelves a buscar enseguida, te toca con los que habías jugado, ¿vale? Pero te toca dos como máximo tres. Tres ya es muy, muy, muy raro, ¿vale? Porque Muntur lo controla. Y claro, cuando me he empezado a meter y ver en todas las partidas, que eran los mismos enemigos en todas, todas. Tercera partida, cuarta partida, lo estáis viendo aquí. Quinta partida, sexta partida, siempre están los mismos. Kiampoji, el Tarkam, que antes era el corto, ahora es la Luoyi. Luego está el Best Park, que siempre. El Ajax también había salido antes. Y también el Ahmad Berjikames, que llevan unos nombres rarísimos. Pero todos, todos, todos se repiten una partida con otra. Lo estáis viendo. Entonces, claro, ellos lo que hacen es utilizar un hack en el emparejamiento para que les empareje juntos, ¿vale? Entonces, claro, esto solo sirve en el 5 contra 5, pero a veces también sirve en el trío, porque ellos lo están haciendo en trío. O sea, no es que sea casualidad que le den en el momento que Muntur te empareja, sino que utilizan un programa externo para que el emparejamiento les favorezca y les ponga juntos. Es muy heavy. Por eso, aquí, como estáis viendo, hay que banearlos, ¿vale? Os vais a su perfil y cuando sale lo de, por ejemplo, que tiene redes sociales, Instagram, YouTube y demás allí para personalizar, le dais allí, solo con darle al perfil ya os sale para banear, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí, para denunciar, para informar del abuso que están haciendo, de los fucking hacks que hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, siempre hacedlo, porque si lo hace solo una persona, normalmente no lo toman en cuenta, pero si lo hacen varias sí, que es lo que ha pasado con el cloud de top global, que ya lo han quitado, ¿vale? Encima me he metido en sus fotos y veo que lo tiene un montón de países. Es en plan, o sea, utiliza VPN para quitarle el top nacional Matilda a otros jugadores de otros países. O sea, lo peor de lo peor, la rata esta inmunda, asquerosa. Y además, fijaros, me sale que tiene 41 comentarios, le doy a los comentarios y no me sale ningún comentario. Eso es porque los ha borrado todos, porque todo el mundo se lo estará poniendo. En plan, hacker asqueroso, dejamos by Legends, dejas de fastidiarnos con Matilda Men. O sea, ultra, hiper, mega, por favor, ¿sabes? La gente está rabiando, rabiosísima y normal. Así que, bueno, esto, Cristian, baneadísimo. Y lo que os decía al principio, no es que yo no lo trajera o no lo subiera al canal porque quisiera ocultarlo. No, es simplemente porque ha sido ahora que yo me he interesado por un top global, que es el caso de Matilda, que es una nueva heroína y demás, que lo he visto. Yo antes lo había visto, pero nunca desde que tengo el canal. O sea, no me había afectado en primera persona que digo, ay, voy a ver si llego al top global y me encuentro un traposo asqueroso. Pues no, ha sido ahora que lo he visto con Matilda. Y me ha dado un montón de rabia, es que de verdad me ha dado rabia. En plan, claro, tío, es que si usas hacks, tienes 10% de win rate, así a ver quién te alcanza, ¿sabes? Pues esas cosas hay que banearlas, denunciándolas, como os he enseñado ahí en el perfil. Y vamos, que los baneen no solo 30 días, sino para siempre, que les paguen una multa y los metan en la cárcel, tío, por hackers. Esta gente puede hacer una casa de papel e invadir bancos y cambiar la sociedad y de todo. O sea, es que es un suelo... Bueno, en fin. Y me gustaría leer en los comentarios los hackers asquerosos, tramposos y malditos que os habéis encontrado vosotros. Y si os acordáis de algún nombre en concreto, ponedlo. Y así la comunidad en general puede denunciarle. Y así, cuantas más denuncias, pues más probabilidades de que le banen al fucking tramposo y que lo envían a la cárcel, ¿sabéis? Es un plan, una estrategia, un plan de ataque. Entonces tenemos que cumplirlo todos, al menos los hispanohablantes, para que nos tengan en cuenta. Vale, estoy delirando. ¡Nada más! Agradecería un like, 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 una suscripción. Y nos vemos pronto con más de MOBA y LEGENDS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!